¡Ey la maña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en los Is4, el Cambia Vidas Y continuamos con esta super serie Que hemos empezado hace muy poquito Chicos, gracias por ese Apoyo, por ese like que me habéis dejado En el trailer, en el comienzo de esta serie La verdad que eso me motiva mucho Mucho, pero mucho a continuar La serie cuanto antes Y por supuesto a pensar Y a capacitar todo lo que tenemos que hacer Pero vamos a ver, ¿dónde vas? 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 Bueno, bueno, este tío que parece muy tonto Soy yo, así que un poco de respeto Bueno, vale, no, no Ah, vale, vale, está mi hija, ¿vale? En masita y está en plan fitness Y aunque yo parezca tonto Yo cambio la vida de la gente, sí Y estamos con la familia, que por cierto Si no habéis visto el comienzo, os dejo el vídeo En la descripción o por aquí sale una etiqueta ¡Pau! que le puedes dar, ¿vale? Y eso es el comienzo de esta reaventura En la cual iremos poco a poco, ¿verdad que sí, Lu? Dándolo todo, fíjate, además que yo Doyle buenos días a toda mi familia Yo hablo con mi hijo, hablo con mi hija Un selfie con mi hijo, como si nada, ¿sabes? Y eso mola, tío Pero yo soy feliz, tengo a mi familia Todo va muy bien, mi mujer Yo me acerco a ella, ¿qué pasa aquí? Besitos, abracitos, como siempre Te lo juro, nada cambia, o sea, yo voy De un lado a otro, dando abrazos a mi familia, tío Es increíble, vea Mi mujer, ahí Totalmente, esto mola, esto mola porque somos muy felices Pero continuamos con El dilema que tenemos con la familia Mendoza Hay gente que va a dejar en los comentarios Que se apellida Mendoza Desde aquí le doy la enhorabuena Pero espero y deseo que no os pase Como le pasa a la familia Mendoza De los 64 La cual tenemos que solventar Y hacerla feliz lo antes posible Porque hay muchas más familias que nos esperan Es una misión muy importante Y es de lo que yo cobro, tú sabes, ¿no? Con lo cual, vamos a trasladarnos Vamos a su casa Tenemos mucho que hacer Además que yo flipo porque es muy original Que su casa esté en este islote Y habiten en una calavana Sí, está súper bien Me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho, es muy original Y de hecho, o sea, evidentemente Tienen poco espacio Pero no por ello significa que puedan vivir mejor Por supuesto que vivir una calavana es muy digno Pero sabemos que es mejorable Entonces, podemos ampliar esa calavana Aprovechar esos muros Y poner, por ejemplo, la habitación del adolescente Pues más amplia Mira, 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 mira el señor Agapito Desde aquí vemos como el tío... Es que pobrecito, tío La verdad que no... Muy guapo, no, eh Pero le estamos poniendo solución a esto Y lo sabemos Vamos a llamar la puerta Porque si no, podemos... Ponernos a la obra ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! Señor Agapito, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde está tu familia? ¿Tu hijo? ¿Tu mujer? Bueno, no veo dónde está su mujer Pero bueno, lo que yo no entiendo es por qué Me dice de entrar a su casa Y que el tío se engañó un voz ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Yo no he visto nada ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Quién ha venido aquí! ¡El señor Eustaquio! ¡Hombre Eustaquio! ¿Qué tal la noche que pasamos? Súper bien, ¿no? Poco a poco Poco a poco, compañero Tienes que abrirte Quitarte la vergüenza Tienes que volverte un poquito más extrovertido ¿Vale? O sea, has sentido Eso significa que vamos por buen camino No pongas esa cara, compañero Porque es que así no vamos a ninguna parte Bueno, vamos por partes Como dijo Jack, el destripador Vamos a empezar haciendo un grupo O sea, así es mucho más cómodo interactuar con ellos O bien lo que tengo que hacer es Mudarme según el sistema de los Sims A su casa Y eso no quiero Porque yo tengo mi casa, soy feliz Como una perdida Así que lo que voy a hacer es formar un grupo Y con el grupo pues voy haciendo muchas actividades Así que yo con la Gabito y con Eustaquio Confirmamos que ya somos un grupo Estupendo Pero no sé dónde está esta mujer, tío La Gertrudis ¡Gertrudis! Vente para acá Venga, vamos a ver Vente para acá Ahora mismo Es que hoy Te toca a ti He estado con tu marido He estado con tu niño Pero contigo todavía no Hay mucho que hacer Así que vente para acá ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Algo productivo? ¿Te habrás ido a trabajar o no? Esperemos que sí Esperemos que sí Porque si no es chungo tema, ¿eh? Bueno, camete, tío Camete, por favor Gabito, camete, por Dios Ponte un poquito Formal A ver, a ver Quiero verte Quiero verte Voy a quitar esta acción Quiero ver Tu atuendo formal Si no, vamos a ir al armario Y ya me entiendes Vamos a ir al armario Hazle aquí Y cambiamos los atuendos de esta familia Porque hay que ir paso a paso Cambiar la vida a esta gente, tío Y madre mía Eso sí, tú estiras Tú estiras lo que tú quieras Compañero Pero es que Dios mío, tío Con estas zapatillas, de verdad Bueno, al menos abrazan, tío Eso es bueno, eso es bueno Lo importante es que Haya con... ¡Mira! ¡Hombre! Sena Gertrudis ¿Cómo estás? ¿Bien? Estupendo Estupendo Voy a añadir tal grupo Porque es importantísimo Y ahora sí que sí Con este grupo Ya creo que podemos hacer Las cosas mucho mejor A ver, Gertrudis Vamos a hablar de trabajo Es importantísimo esto Sí, me parece... El hola también Muy bien, tienes ocasión Perfecto, perfecto, perfecto Pero vamos a ver ¿Qué tanto te bajó? Ah, que si ya estás De escritora de libros Confirmamos que ya estás De escritora... ¿Y estás incómoda? ¿Por qué estás incómoda? ¿Qué he hecho yo? Yo estoy aquí Para la parte de... Tú sabes... Bueno, bueno, fíjate Aumenta la cosa, aumenta la cosa Para la parte de ganar un dinerillo Es para que aumente la vida Soy Gertrudis Así que no te pongas así conmigo, ¿eh? Que yo perfectamente Te puedo coger Y te puedo pegar Un chirrido que flipas Vamos a ver ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy enfermo o qué? ¿Cansancio? Bueno, bueno, un momento, un momento Con vuestro permiso Voy a... Voy a coger algo Voy a abrir A ver qué hay aquí, tío No hay nada No hay nada Veamos Yo me he ido ya a dormir Porque ya es tarde Fijaos qué horas son Y estamos ya A la madrugada del martes Vamos a ver, Agapito Si me has escuchado Lo que te he dicho Antes de yo marcharme a dormir Si, oh, vamos a ver Proponle a tu mujer Que para eso es tu mujer Hacer algo romántico Como ejemplo Ñiquiñiqui ¿No tienes el Ñiquiñiqui aquí? ¿En serio? Hacer el Ñiquiñiqui ¡Es el albusto! ¡Hacer el Ñiquiñiquiñiqui al albusto! No estaría nada mal Quiero ver eso, tío Quiero ver eso Fíjate cómo andas, tío Quiero verlo, quiero verlo A ver, a ver, a ver ¿Te gustaría? Dime que sí ¡Perfecto! Esto ya va poco a poco subiendo el tono Es que, tío Se veían, pues Muy pocos romanticones, ¿sabes? Quiero ver esto en primera persona, tío Mira, mira, mira Uy, te amo Uy, te amo ¿Dónde vas, Agapito? ¡Ah! Este rincón te gusta a ti, eh Ya te veo yo, ya Ya te veo A ver cómo entran Fíjate, toma azote ¿Se va hasta un murciélago de ahí? Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa rama se ha roto La he escuchado yo Y se ha roto tela Vale, vamos a bajar un poquito ¿Le veremos? Yo creo que no se ve nada Pero bueno No, 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 no No, no Esto no se puede ver No se puede ver Está censurado ¡Perfecto, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Hola, hola, hola, hola! Es que ha pasado mucho tiempo Desde que no lo hacían Y, madre mía Los fuegos artificiales que han salido Perfecto, tío Esto le viene muy bien a esta familia, eh Madre mía, el Agapito ¿Cómo está, eh? Está eufórico Se ha cambiado de nuevo atuendo Y mira las horas que son Las 3 y 24 de la madrugada Está a tope de power ¡Párate! ¡No te vayas! Yo sé que tú quieres ahora Con tu mujer Pero espérate Me está haciendo caso, eh Me está haciendo caso Con los pasos que tiene que hacer Para ir poco a poco Mejorando en su vida Vamos a planificar El atuendo No solamente del señor Agapito Sino de su mujer Y de su niño Así que Ya una vez aquí Lo que vamos a hacer es Meternos en el Es que esto, por cierto Lo ha hecho la señorita maga, eh Me refiero a la familia Así que tenemos que ir poco a poco Buscando Qué cambios tenemos que hacer En el día a día Es que claro Que el día a día sea así No está nada bien Tienes que ponerte algo Algo mejor Mejora un poco Te hace mayor esto Podrías tenerte un poco el pelo La verdad Compañero Porque estás ahí No viene mal O sea Un cuarentón ¿Por qué no? Se puede cambiar Así te hace No está mal eso ¿Sabes? Así de vaquero y tal Incluso si te pones en forma Te quedará bien Ahora sí que vamos paso a paso Esto evidentemente no Para tu edad y tal De pantalones Vamos a ponerte unos Vaqueros Este no, este no, este no Algo así No está mal No está mal Y de zapatillas A ver que te podemos poner Algo que no sé Ni tampoco muy de sport Muy de joven Pero tampoco muy mayor A ver esto Unos náuticos Eh pues está bien Lo que pasa es que a lo mejor Este color no te queda Del todo guay ¿No? Bueno A ver también os digo Que mis gustos De Spagman Pero yo soy aquí El cambia vidas Tú sabes Vale No está mal De día a día A ver es formal Demasiado Ah Demasiado Demasiado A ver esto Te queda ya hasta mejor Eso que Lo que te has puesto Compañero Y así Venga Cuando te bajes La bartolilla Seguro que te irá bien A ver Estos pantalones También Van muy de pingüino Pero no está mal No está mal Mira, mira Es que incluso los zapatos Para que no te gastes Mucho dinero Lo dejamos así Vale Luego es gratis No es Hay que imaginarse Que esto vale un dinero Tú te vas a una tienda De shopping ¿Qué pasa? ¿No te cuesta pasta? Pues a este hombre también De sport Por favor tío De sport no puedes ir así ¿Qué te parece así? Mucho mejor ¿no? Mira, mira, mira Que pasada tío De lujo Para dormir Bueno, para dormir Para gustos colores Si a tu mujer La señorita Perdón señora Gertrudis Le mola que me dejas ir Por la vida Te voy a dejar así Vamos a ver De fiesta Está bien Está bien tío Muy moderno tú Vamos a dejar así De fiesta Porque cuando baje La bartola Tira genial Y de Vamos a ver tío Quiero cambiarte Del bañador Y te voy a poner Este 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 mejor De momento Este mejor Y te voy a poner Así, así, así Pasión Como un vigilante De la playa Pasamos A la señora Gertrudis Esta mujer Podría estar más moderna Bueno, no sé No sé, no sé Y si te pongo así Bueno Es como más Del día a día, ¿no? A mí me gusta también Mucho esta camisa De esta vaquera Pero vamos a ponerte Y si te pongo Así, así, así Está bien Ese vaquero Incluso no te lo No te lo voy a cambiar Pero tío Pero hija mía Me lo juro Eso lo tenemos que bajar, ¿eh? Lo tenemos que bajar Como sea Vamos a ver esto Uf, Dios mío, tío ¿Cómo te puedes ir así Al trabajo? Y eso es que acabas De empezar a trabajar Que a meter el pelo Pero vamos a ver Vamos a ponerte algo más chulo No te queda bien nada Para trabajar Pero nada, ¿eh? No te queda bien nada Para trabajar a esta mujer Uuuuh Qué complicado Uy, Dios mío ¿Y esto? Fua No sé No sé Me ponerte para trabajar Mira Este vestido Incluso mejor De hecho Te voy a poner uno más de higiene Así Lo que pasa es el cinturón Bueno, si te apetece Ponerte ese cinturón Y así Mejor Mira O así Mira, así, así, así Es que Lo que tenías antes Lo que pasa es que Es que se peinaba, tío Me voy a tener ellos Me voy a tener ese peinado Lo siento Con todo mis respetos Voy a cambiarte el peinado Vamos a ver, mujer No le queda mal este Y este Este Mira Le cortamos el pelo Y se lo ponemos así Le queda estupendo Y de fiesta Evidentemente Vamos a poner Otro peinadito Mira, por ejemplo Vale No le queda mal Este peinadito de fiesta La verdad Si se lo alisa y tal Y de Está muy bien Está muy bien Bien, 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 bien Ahora, ahora, ahora Ya que estamos en plan Esteticier Te voy a rebajar un poquito La ceja, mujer No me gusta Que tenga esta ceja Vamos a ver si te ponemos Mejor Mejor Es algo estético Pues es la peluquería y tal Y está muy bien, muy bien Mucho mejor Mucho mejor Cambio vidas Ojo, ojito Con las gafas para el trabajo Esto sí que se me olvida Vamos a ver Esto es más discreto Mucho mejor Esta no está mal No está mal Incluso estas Están de moda ahora Llevar estas monturas así A tope Está bien Está mucho mejor Que lo otro Que te has puesto en plan Joder Tienes que cambiar un poquito El rollete Y estas No, 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 no No quedamos con estas Bien Señor Eustakio ¿Cómo vas tú, tío? Ese pelado, colegui Vamos a cambiarte un poquito El rollete Vamos a ver Hombre, así yo creo Que puede llamar mejor La atención a las mujeres Vamos a ver Con esto No, con esto no Parece ya más mayor A ver esto Bueno Mira, mira, mira Mejor así Mira que he peinado Así es mucho mejor Vamos a cambiarte un poquito El atuendo, tío Porque madre mía, tío Esto es para tu día a día, ¿verdad? Vale, para tu día a día Te vamos a poner Que esto sea pues algo O magas cortas O así, así Uf, pareces un samurai No, 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 no Bueno No te he quedado tampoco para esto Mira Te pega El rojo Con tu velo, tío Está genial Vale, a ver los pantalas También los pantalas Si te gusta ese rollo Pues venga Vamos a dejártelo Pero un color así No es tan Bueno, más oscurete Perfecto Y esto, tío Porque tiene las No entiendo, tío ¿Por qué tiene esto ahí Rosa, tío? Vamos a ver ¿Qué te parece esta pambita, Sabir? Bien, ¿no? Bien, lo que pasa que ¿Sabes lo que pasa? Que como tienes esto Sin calcetines Pues como que no entiendo Por qué vas así por la vida For the life Me he puesto calcetines Porque es importante Eh, esto sí de fondo Bueno, está bien, está bien No sé Ahora sí, mejor, ¿vale? Mejor, mejor, mejor Bueno, para el día a día Está bien eso Pero porque Un momento Para mí que más Quiere que este hombre Sea Gaylord Pero yo creo Yo me he ido con el de fiesta Y yo creo que el tío es cero Yo creo que es el tío es cero No sé, no sé Ya veremos Bueno Si no quieres que te quite eso Venga, perfecto No te lo quito En serio, tío De fiesta Debo poner algo así Ya Que esté diseñado Venga, de fiesta sí ¿Vale? Pero quítate eso Pero por qué tienes esto aquí No entiendo De deporte, en serio Really, man Y por qué tienes pendientes Mira, así mucho mejor Perfecto A ver, aquí Para dormir Mira, no te cambian Para dormir Pijama Esto ¿Y esto qué es? De fiesta Oh, damn Para irte de fiesta Está muy bien esto, eh Y yo sé que aún eres muy joven Para trabajar Así que de momento Te pongo así Mira Oye, un día Que vaya de trabajo así Mira Esto como lo descartamos ¡Estupendo! Ya sí que sí El cambio de look Está prácticamente hecho Para esta familia A ver Matrimonio durmiendo Y aquí el señor Eustaquio Se levanta Porque tiene hambre ¿Cómo estás compañero? ¿Estás bien, no? Te queda mucho mejor el pelo El pijama Bueno, está bien Son las 5 y pico de la mañana Y vamos a ver Esto paso a paso Va a conseguir Su objetivo Y es Mojar 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 Tú sabes Ya lo sabes Ya lo sabéis Ellos dos de momento La parte de matrimonio Está mejorando Eso parece Lo que sí que quiero saber Es cómo puede ascender Agapito También el trabajo Pero bueno Eso lo veremos Más adelante Y quiero apuntarla A esta mujer A gimnasio El culo que tiene Se tiene que quitar Bueno, los dos Los dos Pero bueno Esto no está ya En el ámbito deportivo Y esta mujer Es egitora Así que Va a ser complicado Va a ser complicado esto Yo también tengo que hacer Que este tío También se motive Y se mueva Así que Es que claro Son 12.000 simoneros Lo que tiene Ahí está Eustaquio Aprovecha que está amaneciendo Antes de que te vayas Corriendo al colegio Y aprovecha Un momento ¿Qué pasa con el árbol? Se va metiendo Dentro de narices Tío Y yo estoy aquí Aprochando las vistas Viendo todo el amanecer Y viene al tío correr Mira, mira, mira Así me mola tío Sí señor Sí señor Ahí, ahí, ahí Ahí te quiero ver Ahí, ahí Subiendo el monte Subiendo el monte Eso es Eso es Como mola tío Los paisajes que hay En los Sims 4 Te lo digo Yo flipo eh Está tan bien hecho esto Tío tan colorido Que me encantaría Vivir aquí Una temporada En plan Vida virtual Ahí con la gaf Tú sabes ¿No? Estaría todo guay Y esto de aquí ¿Qué cojones? ¿Esto qué cojones es? Excavar Tengo curiosidad Por ver lo que hay aquí tío Escavar Porque quiero saber Lo que puede haber Venga dime que hay algo tío Ojo que ¿Qué has conseguido? Eustaquio ha encontrado Un fragmento de vida de la cariza Debería contener un fósil Estupendo Podemos hacer un montón de cosas Para estas cosas Pues mientras Eustaquio se va Porque fíjate que hay aquí tío Porque fíjate que ahí está el marco Ah vale Es porque hay una segunda planta Ficticia Que fuerte O sea que esta gente Tenía planes aquí Escondidos ¿O qué? Voy a estirar esto Vale son Nada más y más menos Que 61 Y esto lo pongo aquí Fíjate hay cosas muy curiosas O sea Modificar en el terreno Es muy barato Pero los objetos Son muy caros Fíjate como ahora Esta parte sí que está Bastante contornillada Pero bueno Eso pasa a paso Vamos a hacer limpieza Limpieza Porque ellos No lo pueden hacer prácticamente Esto de aquí Como no lo tire yo Bueno lo voy a vender Porque así ellos Tienen que ahorrar Limpiar Y esto que es una fembrera La voy a meter aquí dentro tío A ver Aquí Tío es que la fembrera No puede estar ahí Vamos a ver si aquí Hay algo más sucio Aquí no Aquí no Hay que limpiarlo todo Que esté todo perfecto Además que Tengo una cosa La casa tiene mucho encanto O sea si es una calavana Pero ojo Está muy bien Vamos a ver Esto tendría que estar ordenado Yo voy a venderte esto Y te voy a comprar Un mini armario A ver Armario Pues claro Está el de tus padres Pero tío Eustaquio Tienes que espabilar Tío Armario contemporáneo Artesanía aglomerada No lo puedo poner aquí arriba Ni aquí Esto está bien Esto está genial Lo voy a poner aquí Sí Ahí te cabe todo ¿No? De momento De momento De momento Vamos a cambiar un poquito El color Y le ponemos Que esto sea pues Este Wow Así 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 Vamos poquito a poco Y voy a pensar Bien 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 Como cambia vidas En cómo hacer un cambio radical Con el espacio tan pequeño Que tenemos en la casa Porque aparte No tienen mucho dinero Así que bueno Dejamos esto por aquí chicos Espero que os haya gustado Este episodio Del cambio de vidas Si es así Ya sabéis que es el like Es súper importante Fijaos como Agapito Poco a poco va cambiando Su rollo Está más feliz Y el tío desayuna En la terraza Y este es el cambio Es el camino Es la actitud Y nada más Y más en uno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!